Habbo de hablar con el mayor Sartori, si bien ha bajado desde ayer a hoy 3 centímetros, estamos a 15 centímetros del borde de la costanera baja. Es tremendo. Me hace acordar del 83 que yo, muy jovencito, pude apreciar, lamentablemente, la primera vez que desbordó el agua y tapó la costanera baja. O sea, no se pudo circular en la costanera baja. No sé hasta cuándo va a pasar esto, no vas a hacer que se tomen estas medidas. Mirá, me comentaba recién el mayor Sartori que lo que ellos reciben de Hidráulica Nacional hablan de 6.24 para el próximo miércoles. ¿Y estamos a, dijiste? 6.20, o sea, hoy estamos en 6.20. Va a bajar, pero esperan un repunte de 6.24 para el próximo miércoles, con lo cual anuncian que el fin de semana va a volver a crecer, o sea, subir la cota. Así que, bueno, estamos complicados con el tema de desarrollo de actividades. Ellos están pidiendo específicamente a la gente que tiene embarcaciones que si van a salir a navegar, muy lento, muy despacio por el oleaje que se forma, que es lo que complica. Ahora, es más, se están recomendando que no salgan porque la creciente está trayendo mucha basura, mucho rama, mucho tronco. Enredado. No, el problema es el accidente que tenga alguna embarcación por los troncos de Gran Porte que están bajando junto con la creciente. Están bajando, mejor dicho, por el cauce del río hacia el sur. Así que, bueno, estamos, con este temita estamos viendo qué es lo que se puede hacer. ¿Qué actividades se pueden realizar y cuáles no, básicamente? Exacto, sobre el río ya ninguna. Está claro. Lo que me aconsejó el mayor Sartori recién. Actividad que se prevé para el río fuera. Fuera. Por cuestiones de seguridad ya. Exactamente, y por una cuestión de estética, o sea, que toda actividad náutica que se desarrolle va a generar oleaje. Tal cual. Estando a 15 centímetros hoy, con una perspectiva de 10, para el próximo miércoles estamos hablando que va a desbordar. ¿Tenés noticias si el Intendente ha determinado que, por ejemplo, se anule el circuito sobre la Costanera Baja, vehicular me refiero, corre riesgo estructuralmente algo? No, no te puedo informar de eso. No tenemos el Intendente. Hoy se encuentra justamente en Buenos Aires, reunido con autoridades nacionales. Creo que atento a esta situación de emergencia que de alguna manera se está dando. Así que no te podría dar información oficial. Pero es probable que se corte el circuito. Digamos, si está a 5 o 6 centímetros de desbordar, es probable que así suceda. Sería una de las posibilidades a tener en cuenta serias. Que tampoco te consideraron o te certificaron desde prefectura de que no siga creciendo. No dicen que... Está bajando. O sea, de ayer a hoy bajo 3 centímetros. Sí, pero se aspira un repunte. Esa es la perspectiva de bajar de acá al viernes. Lo que pasa es que los datos que ellos reciben de Hidroa Bíblica de la Nación es que va a volver a subir el fin de semana, a llegar hasta los 6.24. O sea, 4 centímetros más de lo que está hoy. Por eso, te entiendo. Hay un pequeño descenso y después hay un repunte. Pero no te dicen que no pueda llegar a crecer más de 6.24. No te lo pueden certificar. Hasta ahí es la máxima cota que ellos tienen. Que ellos tienen hasta acá. Sí, Sergio, sí. Por un lado era, de alguna manera, volver a reiterar que está restringido el tránsito pesado por la costanera. No se ha dicho nada sobre el tránsito liviano, digamos, los coches y motos. Pero, no obstante, si hay riesgo, obviamente esto va a quedar inmediatamente restringido. Yo creo que se sentió... Disculpa, me sentí. Sí, sí. Yo creo que... ¿Cómo es que se dice siempre? Siempre, vulgarmente, dice, el más difícil de los sentidos es el sentido común. Sí. Es lo que se le pediría hoy a la gente, yo, a ver, desde el área turística, justamente evitar, digamos, el abuso del tránsito por la costanera. Yo sé que es un... Es un paseo obligado. Es un paseo obligado. Pero camine. De disfrute, exactamente. Pero el tránsito vehicular... Las defensas que fueron hechas años atrás fueron bien hechas. Pero, digamos, a ver, atento a esta temática, yo creo que lo conveniente sería, de alguna manera, que la gente por ahí disfrute caminando y no la tradicional vuelta al perro que se le va a mandar en el vehículo. Perfecto. Una pregunta más, Horacio, si vos me permitís, para hacerle a Horacio, a Marcelo. Bueno, fundamentalmente, si se ha puesto en contacto, por ejemplo, con otros responsables de la parte turística, de localidades que están afectadas por el agua, bueno, de qué manera están encarando la actividad y, fundamentalmente, los proyectos que están manejando a corto, mediano y largo plazo, ¿no? No, 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 estoy sin serio. Hemos estado abocados esta semana, desde la faceta turística, bueno, el desarrollo y la programación de lo que es la fiesta nacional del mate, eso lleva, o sea, involucra bastante tiempo, el hecho de la contratación de los artistas, la verificación de fechas, la disponibilidad de lugar, los recursos, la gente que se aboca justamente a comprometer a otras secretarías al desarrollo de todo lo que hace a la previa, que la verdad que van a ser 30 días de trabajo fuerte e intenso para 4 noches, pero bueno, esperemos que sean excelentes 4 noches. Climatológicamente, o sea, no se puede predecir de acá a 30 días, no hay exactitud de una predicción, pero sí tenemos perspectiva de buen clima para el fin de semana a largo de febrero, con lo cual estaríamos, de alguna manera, con un buen ánimo trabajando. Pero bueno, atendiendo, por supuesto, el municipio no solo pasa por el área de turismo, deporte o cultura, que son, digamos, las áreas que se mantienen activas, digamos, con alegría. Las otras secretarías están trabajando en todo lo que hace a la emergencia hídrica, están trabajando fuertemente, bueno, se comenzó el área de manejar, el secretario Savioni, el bacheo intenso de toda la ciudad de Paraná, yo creo que hoy estaban comenzando, o ayer comenzaron la repavimentación de calle Maciá, que todos sabíamos que era, la otra, parecía un disco de Pink Floyd, ¿no? El lado oscuro de la luna, la cantidad de pozos que había, cráteres más que pozos. Así que, bueno, la municipalidad a full no ha parado, por lo menos en lo que hace al movimiento cotidiano de la ciudad, esto es como si fuera cualquier otro mes del año, no parece vacaciones. De hecho, el intendente tiene una actividad, una agenda, ayer yo tuve una audiencia con él, con un tema de lente, terminamos la audiencia a las 10.30 de la noche. Y él, cuando yo salí todavía tenía 5 personas más, y él arranca su jornada a las 6.30 de la mañana, así que... Sí, lo cual es una recomendación que le diría al intendente que descentralice un poco, porque tampoco puede ser unipersonal todo así, porque obviamente todo el mundo quiere hablar con un intendente o todo el mundo quiere hablar con un gobernador, entonces se va a atender... Es que es la obligación, yo creo que... No estoy tan de acuerdo porque humanamente es imposible y no podés abocarte justamente a desarrollar lo que hay que desarrollar. Mirá, la gente... Son puntos de vista de ejecución, ¿eh? Yo no, por supuesto. Yo te puedo atender a todo el mundo, pero llega un momento que después están los responsables para que se hagan cargo y que se te guste, ¿no? No, no, por supuesto, el intendente, las reuniones de gabinete justamente son tormentas de ideas. Todos los secretarios manifestamos la problemática, cada uno aporta soluciones, en ese debate... Eso es reunión de gabinete, está perfecto. Sí, pero bueno, y él delega, delega muchísimo, pero bueno... Todo el mundo quiere hablar. Exactamente. Marce, la pregunta ahora entrando ya así a las actividades de lleno que se vienen en Paraná. Está la fiesta de la reina, ¿eh? Cronológicamente, ¿cómo son? Pues ya me meto en la fiesta del mate, que ya me dijiste que se hace y ahí se está abocando 100% la Secretaría de Turismo. Digo, empezamos ahora con la fiesta de la reina, ¿no? La elección de la reina. La elección de la reina este domingo, de la reina de la belleza de Paraná, la vamos a hacer en la costanera baja, ya tenemos comprometidos los jurados. Ayer confirmaba, comentaba recién con colegas tuyos del T14, la participación como jurado de Rita Rizzo y César Citelli. Qué grande, Rita, me alegro mucho, y César, mi amigo. Y de cara... Ay, 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 me parece que ahora que empiezo a atar cabos, no vaya a ser que aparezcan las plumas nuevamente. Próximo verano. ¿Viste cómo me voy adelantando? Mirá, no lo sabía. El próximo verano. ¿Vuelve a los carnavales? Vuelve a los carnavales. ¿Vuelve a los carnavales así, de lo que era Emperador, y los carnavales que tenían? Sin dejar afuera a los que estuvieron muy bien, y se van levantando a los de Paraná. No, sin dejar afuera a los corzos. Los corzos, hoy lo hizo mención Claudio, este grano tenemos, los corzos en la ciudad. Es el área de cultura, lo está trabajando muy bien. Eso es Pablo Canabelli, que tenía una reunión justamente porque se me pudo acompañar, para poder contarte un poquito de esto. Y tenemos la secretaria de Relaciones Institucionales, que es Estela Boyken, que está trabajando en un acuerdo de hermandad entre la Ciudad de Buenos Aires y el Valle de Paraná, para poder desarrollar actividades artísticas en conjunto entre las dos ciudades. Esto quiere decir, a ver, yo lo pienso en grande, ¿no? Porque para soñar... Hay tiempo. Para soñar a lo grande tenemos que hacerlo siempre. Después bajaremos. Hoy vamos a soñar a lo grande. Lo importante es poder tener artistas de primer nombre en cartel de Teatro San Martín, en nuestro Teatro del 3 de Febrero, unida y vuelta en actividades deportivas, actividades culturales, actividades sociales. Después, bueno, hay cosas más profundas en cuanto a este acuerdo que hacen a aportes de la Ciudad de Buenos Aires para justamente lo que es secretarías como es la de Servillos que maneja Roberto Saviol. Bueno, la verdad que se está trabajando fuertemente. Ya te digo, no parecería enero. No parecería enero. No parecería enero. Y bueno, y lo que sigue después, ayer, esto también es primicia, cerramos con Raúl Hardock una competencia nacional de Freestyle BMX para el último fin de semana de enero. Calcula Raúl que van a participar cerca de 100 competidores nacionales. Un montón. En la Ciudad de Paraná. Después tenemos la fiesta nacional del mate, que se va a hacer el primer fin de semana largo de febrero, el famoso fin de semana de carnaval. Sí, señor. Cerramos anoche con los nocheros. Ellos van a estar el lunes 8 como cierre de la fiesta. Y hoy estamos, en el transcurso del día, entre hoy y mañana, estamos cerrando el resto de los espectáculos. Esto también tiene mucho que ver con el aporte que comprometió el señor Gobernador de la provincia a esta fiesta. Es un aporte que hoy gestionamos con el asesor de cultura, Romani. Bueno, quedamos en continuar con las reuniones. Y en base a ese aporte, bueno, podemos hablar de tener un presupuesto más holgado. Para distintos eventos de contratación de derechos. Bueno, la gente, hablo por otra premisa también, Pablito se reunió ahora por mediodía con la gente de Los Nuestros, de Noche de Los Nuestros. Muy bien. A ellos se les va a cargar la responsabilidad del premate. Y bueno, todavía tenemos pendiente la reunión con la gente que venía participando en la organización en años anteriores, con Cáceres y con Osuna. Sí. Que estamos, bueno, Sandra Roberto, la subsecretaria, estaba hoy. Gustavo Osuna. ¿Eh? Sí. José Cáceres y Gustavo Osuna, que es justamente los organizadores. El sobrino de... ¿De Gustavo? ¿De David? David, sí. David Cáceres. Sí. Con él yo tuve una charla previa, cortita, así en oportunidad de estar junto con el Intendente y el Gobernador días pasados en el Johnson. Tuvimos un encuentro casual y bueno, ahí pudimos charlar un poquitito del trabajo en conjunto y bueno, esta semana vamos a abocarnos a eso. O sea que tenemos la elección de la Reina este fin de semana. Freestyle con BMX, todo lo que se viene, toda la parte de Extreme en la costanera baja de la ciudad de Paraná. No, lo vamos a hacer en la Plaza de las Mujeres Centroerianas. Ah, pensé que ibas a la cancha. No, ellos tienen, me comentaba Raúl que ellos en la gestión anterior le hicieron un predio, ellos tienen ahí un lugar que es espectacular para competencia porque no es para principiantes, son profesionales y categorizados, o sea, los competidores que van a venir son de primera línea. O sea, se viene el extremo serio. Exacto. Entonces la Plaza Entre Rianas, Mujeres Entre Rianas. Estamos hablando con la gente que participó ya y que en el armado y en la realización del Paraná Extremo, que eso es motocross, enduro, también para realizar una fecha, todavía no tenemos fecha. Exactamente, y otra gente también, Walter Zudiani, queremos hacerla amplia. Perfecto. Así que bueno, te digo, hay muchas actividades que estamos encarando para suplir de alguna manera esta falencia de playa. Me decía una colega tuya hoy, ¿cómo se va a manejar Paraná sin playa? A ver, convengamos que hay que ser... Tener clubes, tres piletas. Exactamente, tenemos la toma, tenemos clubes, tenemos un montón de actividades que se puede desarrollar acá, muy cerca de Paraná. Hay que tomar conciencia de que la pertenencia turística no lo hace un destino exclusivamente, sino que debe compartirlo. Y en este caso nosotros tenemos una agenda para empezar a desarrollar, como dije Sergio recién, trabajar con el resto de los secretarios de turismo de las localidades de la costa del Paraná, para potenciar el corredor del Paraná, para trabajar fuertemente en un producto unificado. Tener los carnavales de Asengan, tenés Gualeguay que estuviste presentando. Exactamente, que estuvieron ellos este día pasado. Tenés las termas aquí nomás. En María Grande, tenés las termas en La Paz, las termas en Victoria. Tenés como para recorrer. Tenemos a Santelena con sus carnavales también. Tenés la parte cultural. Bueno, he escuchado recién, ahora este fin de semana, la gente de Lucas González, con su fiesta nacional. Bueno, hay que saber trabajar en conjunto. Esa es la idea, esa es la perspectiva que traemos para esta gestión. Un trabajo en conjunto fuertemente con lo que hace al corredor del Paraná para potenciarlo, para poder de alguna manera equiparar este desequilibrio que tenemos turístico, que está dado justamente en un fuerte trabajo que viene desarrollando la costa del río Uruguay de hace muchísimos años. Ellos han entendido cómo se trabaja en conjunto y lo vienen haciendo. Bueno, y lo que se... Lo que tenemos que aprender somos nosotros. Lo que tenemos que aprender, ¿sabés qué? Es acopiar las buenas ideas. Por supuesto. Marce, muchas gracias. Entonces empezamos ahora, ya este domingo, con... ¿Cuáles son las características de las reinas? ¿Están elegidas? Tienen que ser mayores de 1,60 metros. ¿De 1,60 metros? De 16 a 24 años. ¿Cuánto estamos? 1,5, contándonos participar. Sí, perfecto. Ponete las cholas. ¿Ah, cuéntame el calzado? ¿Eh? Cuéntame el calzado, porque si me pongo tacos, yo supero. ¿Eh? Gracias a los propósitos. Vale, estirame un poquito. La representante. Ahí está, vamos con la representante del explotador, la metemos a la serie, ahí está. Guarda con lo que viene. ¿Qué más? ¿1,60? 1,60, 16, 24 años. Sí. Por supuesto. Está en el horno, está afuera por todos lados. Muy buena presencia. Bueno, y los requisitos los pueden encontrar en la página del Facebook de Secretaría de Turismo de Paraná. Bien. Y bueno, y acercándose a las oficinas en Buenos Aires 132, ahí se les va a entregar el formulario para que completen. Están a tiempo todavía hasta mañana a la tarde para hacernos llegar en forma personal o a través del Facebook. Y bueno, y la competencia se va a desarrollar. Hemos invitado a participar a varias agencias de modelo de la ciudad de Paraná, que tienen un potencial enorme para poder acercarnos, cuatro o cinco participantes por agencia para que sean parte de la elección. Y no se sientan ni nadie afuera. Gracias, Marcelo. Los adelanto que acaba de tirar. Vuelve los carnavales del ruso. Vuelve emperador, los plumajes de gran porte. No, para vos para que vayas poniéndote a tono el verano que viene. No significa el gran trabajo que han hecho también todas las compartidas más que están en el momento.